Saludamos Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando, por ahí Los muchachos le dicen mucho piropo Pero ya los tiene locos, por ahí Ella no, ella no se fija en nadie Va cruzando las calles Por ahí Simpática y muy bonita Es una ángelesa chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una ángelesa chica Tiene personalidad Para que no bailen, para que no vacilen Allá en contumo viejito Eso Voluntarios del amor Así, 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 así Ella se, ella se viste a la boda Como siempre muy elegante Por ahí Los muchachos le dicen mucho piropo Pero ya los tiene locos, por ahí Ella no, ella no se fija en nadie Va cruzando las calles Por ahí Por ahí Simpática y muy bonita Es una ángelesa chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una ángelesa chica Tiene personalidad Y nos vamos Y nos volveremos Con todo el ritmo La copia ranchera Así, 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 así Música Saludada Música Música Gracias.